Aquí estoy Erganianos, gente, hoy, hoy puedo decir que ahora sí es posible lograr completar el pase. ¿Por qué gente? Me dirás. Resulta Erganianos que, que, si te pones a pensar, antes de que nos dieran las misiones, porque por ejemplo, ya yo vine aquí y ya no me da más misiones, me dio dos misiones nada más. Se supone que son cinco, se supone que podías, no sé si las puedes hacer por día, porque la verdad no lo sé, pero, pero, ya puedes, ya puedes, por lo menos, si no lo habías intentado, ya puedes venir acá y este man te va a dar la misión. Y C2, no lo mostré porque, bueno, estaba pasando eso, estaba consiguiendo y estaba haciendo, pero gente, se puede lograr ahora sí el pase. No sé si es posible que lo lleguemos al 100, pero creo que como van las cosas y con lo que nos han consentido, porque así es que lo voy a decir, nos han consentido, nos han consentido mucho, porque cada queja que han escuchado nos han ayudado, nos han hecho. Ayer estábamos hablando en Mundo Frobo, por cierto, gente, si te lo perdiste el día de ayer, no te lo pierdas hoy. Ayer dijimos el invitado del jueves que es Alwer, gente, el de la Green Sun. El jueves tenemos en Mundo Frobo a Alwer. Entonces, no sé si te perdiste el programa ayer, pero si te lo perdiste, ayer hablamos acerca de esto. Es muy bueno, sí, es muy bueno que Fir nos esté dando cositas, que esté pendiente que si nos gusta esto, que si no nos gusta lo otro. Pero balancear la cosa es muy bueno, pero también, también, gente, puede ser muy malo. Porque tampoco es bueno que nos estén consentiendo en todo momento. Llega un momento en el que de verdad no puedan solucionar algo y ahí todo el mundo se va a enojar. Pero bueno, vamos a agradecerlo, lo agradezco. Gracias, Kefir, gracias a todos los creadores de contenido que hemos estado quejándonos, que hemos estado diciendo, bueno, es que si esto lo pusieran de esta manera, es que si de pronto arreglaran un poquitico, bien. En estos momentos de la actualización, ya para mí en estos momentos de la actualización, ya yo puedo decir, ok, está perfecta. ¿Por qué? Ya tenemos la biblioteca. Ahora, la topera sí está dando buenas recompensas y además está dando buen punto, que era de lo que estoy hablando en este video. Puedes conseguirlo en PvE, puedes conseguirlo. No es que vas a conseguir igual que como entras en PvP, pero puedes conseguirlo. Además, también puedes conseguir en PvP, que si te das cuenta, lo de los teamers se acabó un poquito porque arreglaron el emparejamiento. Hay veces donde te queda a ti solo, hay veces donde puedes conseguir bastantes. Entonces, en este momento en el que estamos acá, en el que yo estoy viendo, en el que me está gustando la temporada, porque puedo decirlo, puedo decirlo, ahora sí me está gustando la temporada. Tengo los cofres llenos de punticos esperando, porque quiero subir esta clase que estoy manejando ahora. Y, y, ¿qué más tengo? Esto, papotes, esto. Ah, por cierto, este arco lo sortí el día de ayer, un arco patrocinado por JaviG, que me lo regaló, y lo sortí el día de ayer en Mundo Frobo, así que ya sabes, lo voy, así lo voy, que fue el que se lo ganó. Ey, papi, háblame para poder entregártelo. Pero, bueno, bueno, hablando del tema que estoy hablando, miren, gente, ahora sí podemos decir, lo podemos hacer. Tengo estos puntos, ya entregué los de hoy, ya tengo los de mañana, y creo que también tengo los de pasado. Entonces, las veces que pueda entrar, porque, bueno, yo no puedo entrar muchas veces las siete veces, pero a veces puedo entrar tres, a veces puedo entrar dos, a veces puedo entrar una, y con esa sola que entré, ya he podido conseguir. Entonces, papote, si no estabas haciendo el pase, papi, dale, este es el momento en el que tienes que decir, voy a hacer el pase, porque ya puedes hacerlo. Y, 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 ¿a qué quiero llegar con todo esto? Yo, yo estaba haciendo el pase, así me mataran, así, así no llegara por esta belleza que está acá. Simple y sencillamente por eso. No la tenía, la quería, y dije, voy a hacer lo que sea. Así me toque perder cuánta arma me toque perder. Yo voy a ingresar y tratar de sacar mis punticos para poder llegar a esto, y ya la conseguí. Linda la armadura, hermosa, no puedo decirte que no. Mira, te voy a decir una cosa. Entre esta armadura y la armadura morada, que es la armadura que conocemos, me gusta más esta. Esta es más rojiza, bueno, no rojiza, es como vino tinto, como que mira cómo se ve el escudo, como que se ve linda, me gusta, o sea, me gusta esta armadura, me gusta más que la armadura morada. Y créanme, quisiera conseguir, quisiera yo poder decir, voy a conseguir más armaduras de estas, y tratar de conseguir, es que se ve muy linda, gente, de verdad, me encanta esta armadura. La vamos a comparar y se dan cuenta, mire, la morada sí, tiene lo suyo, tiene lo suyo la morada, ahí la tienes, sí, moradita, chévere, no sé, como que ya estoy acostumbrado a verla, no está fea, no está fea, pero es que este rojito, tú ves este rojito y tú dices, wow, es que mira el escudo, como, es que yo siento que el escudo, la espada, todo, todo, o sea, se nota, se nota lo que es tanque, se nota, se ve linda, se ve toda vikinga, se ve chévere, no es que su casco, todo chévere, así, te ves como el Kligain de Juego de Tronos, todo poderoso, así, todo grandote. Así que papotes, hagan el pase, consigan la armadura, y si la tienen para cambiar, démenla a mí, que yo la doy, yo la necesito. Bueno, ya saben gente, quería dejarles esta información, no pierdan oportunidad, háganlo cada vez que puedan, ahora puedes ingresar a la zona y si te encuentras a alguien, le dices, hey papi, ven, yo nada más quiero punticos, tú llévate los cofres, hagamos una cosa, puede que te maten, sí, puede que te maten, como puede que esa persona diga, no, sabes que sí, yo no necesito los puntos, llévate tú los puntos, no quiero pelear, tú estás naque, así que, ah, así que papotes, ahí la tenemos, sí, no se puede hacer el capataz, pero, ¿quién quiere hacer el capataz? Yo lo que quiero es, conseguir puntos papotes, así que, ya saben papis, si les gusta mi contenido, hey, antes de terminar, no se pierdan, jueves, mundo frostbomb, con hardware de invitado, en el canal del pollo, y le tenemos preguntas, rico, 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 así que, 10 de la noche, 00 horas, uruguay, los esperamos, si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte al canal, dejarlo bien en los comentarios, así que creceremos todos como comunidad, y hasta la próxima, arganianos,